La Comidita La Comidita Todos arriba, arriba a ver, a gozar con la sonora dinamita La Comidita 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 No quisiera tocar, ándate no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, regomito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te haré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. ¡Te voy a dar una cachetada! ¡Oh, yo promete, mirad! Qué lindo tu cucu, sabrosa tu cucu, qué lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu, 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 eh. En tepito y en el peñón de los baños, con el cucu de la sonora dinamita. Qué lindo es tu cucu, qué lindo es tu cucu, regomito y suavecito, qué lindo es tu cucu, si te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra, cucu, muy cucu. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me salta el corazón, y te quiero más y más, y más, y más, y más, y más, y más. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, anda y no seas malita, si quieres una tocaita. Por más que te quiero, vida mía, no soporto que tú me andes engañando, vas allá perverso. Si te di mis besos, con toda sinceridad, te entregué mi corazón y un amor eterno. Dime con franqueza, lo que tengas que decirme, si es que acaso estás cansado, yo te doy la firma. De una vez por todas, y que seas muy feliz, te deseo mucha suerte, ya no quiero verte. ¿Por qué me pides la firma? Por una vez ser sincero, ya no me fingas cariño, aunque esto me cause daño. ¿Para qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otra, si es que es por eso necesito, te doy la firma que quieras. Ya puedes casarte negro, ahí te firmo el divorcio, puedes irte. Por más que te quiero, vida mía, no soporto que tú me andes engañando, vas allá perverso. Si te di mis besos, con toda sinceridad, te entregué mi corazón y un amor eterno. Dime con franqueza, lo que tengas que decirme, si es que acaso estás cansado, yo te doy la firma. De una vez por todas, y que seas muy feliz, te deseo mucha suerte, ya no quiero verte. ¿Por qué me pides la firma? Por una vez ser sincero, ya no me fingas cariño, aunque esto me cause daño. ¿Para qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otra, si es que es por eso necesito, te doy la firma que quieras. Música Yo te voy a regalar papito un peluquín, yo te voy a regalar papito un peluquín, para tapar tu cabeza y te veas de postín, para tapar tu cabeza y te veas de postín. Que la tienes colorá, que la tienes repelá, que la tienes repelá y que la tienes colorá. Repelá y repelá, tu cabeza colorá y colorá y colorá, tu cabeza repelá. Música Para todos los calvos, con la sonora dinamita. A ti te dicen peluquín, pero no por el cabello, a ti te dicen peluquín, pero no por el cabello, porque eres un velluco desde el talón hasta el cuello, porque eres un velluco desde el talón hasta el cuello, que la tienes colorá, que la tienes repelá, que la tienes repelá y que la tienes colorá. Y colorá y colorá, tu cabeza colorá, repelá y repelá tu cabeza repelá. Música Yo te voy a regalar papito un peluquín, yo te voy a regalar papito un peluquín, para tapar tu cabeza y te veas de postín, para tapar tu cabeza y te veas de postín. Que la tienes colora, que la tienes repela, repela y repela tu cabeza colora, colora y colora tu cabeza colora Osando, gozando Dicen que es vino tinto, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo El siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque el es mi compañero Ese carrito en mi vida, el nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, el me lleva donde quiera Ando consigo una chica, el me lleva donde quiera Señorita, a la orden, la llevo No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón A hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip 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 Eso es cada ratico que pase el viejito y me toca el pito Pip 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 Eso es cada ratico que pase el viejito y me toca el pito Pip 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 Siempre vivo pendiente Pip pip Cuando el viejo me toca, pipipi, siempre vivo pendiente Pipipi, cuando el viejo me toca, pipipi, ya me tiene bañada Con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi, me tiene bañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va del arco, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Va del arco, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pipipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca, pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca, pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pito Pipi, pipi, me tiene amañada con el pipi Pipi, pipi, con el pipi Canción de cuna de la raza negra Un dios sopló la cumbia sobre el alma negra Un dios sopló la cumbia sobre el alma negra Así nació Chango, con alma de cumbia Así nació Chango, con alma de cumbia Con alma de cumbia y cuerpo de arena Con alma de cumbia y cuerpo de arena Dicen que de noche su madre bailaba Con Chango en el vientre, así le cantaba Canción de cuna de la raza negra Canción de cuna de la raza negra Canción de cuna de la raza negra Así nació Chango, en la nibe arena Para darle calor, se prendió una vela Que matizó el color de la piel morena Que matizó el color de la piel morena Canción de cuna de la raza negra 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 Batman se va a casar con Vicky Vale Y el Padrino será el Guasón La madrina será Gatubela Y el cura será Buffón La madrina será gatubela y el cura será bufón Y el invitado principal Joker será, Joker será Y el invitado principal Joker será, Joker será ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Novil guará, novil guará ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Novil guará, novil guará ¿En el batimóvil, móvil, móvil? Novil guará, novil guará Y donde dará la famosa fiesta En un rascacielo de su propiedad 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 Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Importante, Ciudad Gótica, matrimonio de Paz, Manifiqui, Valina, actuará la sonora dinamita ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robito hará, Robito hará ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robito hará, Robito hará En el patio móvil, móvil, móvil Robito hará, Robito hará ¿Y dónde dará la pagocha fiesta? En un rascacielos de su propiedad 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 Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Importante, ciudad gótica bailará cumbia Y haga tu vela con el guasón en la fiesta de Parma ¡Cumbia! ¡Vamos al Amazonas! ¡Cumbia! 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 Mi negrito lindo, dame tu remedio, porque ya no aguanto, me duelen los huesos En el Amazonas, la conga es muy brava, pica por las noches, y en la madrugada Ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, ay, conga condenada Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, conga condenada Ay, 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 me picó la conga A la sonora dinamita y a Melillará, les picó la conga por allá, en el Amazonas Música Ay, ay, me picó la conga, ay, conga maldecida Ay, si no es por mi negro Ay, se me va la vida Para los viejitos, que tengan cuidado Que la conga negra, anda por los lados Y si otra conga, me vuelve a picar Si no está mi negro, me puede matar Ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, 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 y no me hizo nada Vamos a seguir gozando Así, suavecito La conga, la conga Música Música Ni con uno, ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro, yo te juro Yo te juro, compadito Y ni con veinte, me emborracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Y una media me lleve Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga el ya acabó Que ahí no verá en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Música ¡Huemona! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy a che ¡Huemona los diablos! Otra vez diciendo las cosas rebeldes Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entreguen con mi pito Allá dueño de mi amor Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Y una media me lleve Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga el ya acabó Que ahí no verá en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Música Un saludo a la tierra linda De Pam Belén ¡Valenque! Música 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 Mujeres, hay que tratar así al marido El maridito que tengo, me salió bien avispado Cuando del trabajo vengo, siempre lo encuentro acostado Si le pido pa'l mercado, me dice que está pelado Con ese marido mío, me he metido en un gran lío Se mantiene oyendo radio, y viendo televisión Pa' comer no tiene horario, que marido tan grotón Come más que plata al veinte, ya se puso barrigón Y pa' tomar agua ardiente, es poquito un garrafón Digo maridito, qué es lo que te pasa Que ya palo, me agarrote, tú trabajas Digo maridito, qué es lo que te pasa Que ya palo, me agarrote, tú trabajas Y lo único que sabe hacer mi maridito ¿Saben qué es? Bailar cumbia con la sonora dinamita ¿Qué dice? Pero tiene una ventaja, por eso no lo he botado Cocinaba, barré la casa, y bate bien el cacao Hace arepa, mazamorra, frijoles y pollo asado Le da biberón al nene, lo arregla si está mojado La culpa la tengo yo, de que vivo aperezao Con tantos mimos de amor, ya lo tengo atolondrao La culpa la tengo yo, de que vivo aperezao Con tantos mimos de amor, ya lo tengo atolondrao Digo maridito, qué es lo que te pasa Que ya palo, me agarrote, tú trabajas Digo maridito, qué es lo que te pasa Que ya palo, me agarrote, tú trabajas Lo tengo, lo tengo, lo tengo rellenado Lo tengo, lo tengo, lo tengo arrinconado Lo tengo, lo tengo, lo tengo acocujado Lo tengo, lo tengo, lo tengo atormentado ¡Aprender a los mechones! Fidel, Fidel, te aprendieron los mechones Fidel, Fidel, te aprendieron los mechones Y la cumbia va a empezar, y la cumbia va a empezar A mover los talones, pindanga, palante y patara A mover los talones, pindanga, palante y patara Errauegaya a la vista, y la bacana tercía Errauegaya a la vista, y la bacana tercía Cuatro botellas de ron, un pollo de yuca con queso Un sarté, butifarra, que en la noche pa' gozar Ay, mi negro, que en la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay, no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Cumbia colombiana, con la sonora dinamita Fidel, Fidel, te aprendieron los mechones Fidel, 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 ya aprendieron los mechones Y la cumbia va a empezar, y la cumbia va a empezar A mover los talones, pindanga, palante y patara Errauegaya a la vista, y la bacana tercía Errauegaya a la vista, y la bacana tercía Cuatro botellas de ron, un pollo de yuca con queso Un sarté, butifarra, que en la noche pa' gozar Ay, papito, que en la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay, no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones ¡Vos a mi gana! ¡Rena! ¡Miradí! ¿Y qué será la malumbia? ¡Óyelo! ¡Óyelo! La malumbia La malumbia La malumbia Come coca Sin parar La malumbia La malumbia Come coca Sin parar Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y muy atrevida Si usted quiere saber quién es la malumbia Es una cosa rara y bien atrevida No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla La malumbia La malumbia Come coca Sin parar La malumbia La malumbia Come coca Sin parar Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de algo inofensivo Es una mariposa que come la coca Como si se tratara de algo inofensivo La están poniendo de moda Para acabar el cultivo La están poniendo de moda Para acabar el cultivo La malumbia La malumbia La malumbia La malumbia Medillara La sonora dinamita Los invita a malumbiar La malumbia La malumbia La malumbia Come coca Sin parar La malumbia La malumbia Come coca Sin parar Si usted quiere saber Quien es la malumbia Es una cosa rara Y muy atrevida Si usted quiere saber Quien es la malumbia Es una cosa rara Y muy atrevida No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla No es otro ritmo de cumbia Es una narcopolilla La malumbia La malumbia Come coca Sin parar La malumbia La malumbia Come coca Sin parar Es una mariposa que come la coca como si se tratara de albino ofensivo La están poniendo de moda para acabar el cultivo La están poniendo de moda para acabar el cultivo La malumbia, la malumbia, la malumbia, la malumbia La malumbia, la malumbia ¡Ay mi papito! ¡Ay papi mío! ¡Ay mi papito! ¡Ay papi mío! Yo que me pongo moradita, tú que te pones cachitón Yo que me pongo moradita, tú que te pones cachitón Y si el baile de apiñadita es más sabroso el apretón Y si el baile de apiñadita es más sabroso el apretón El apretón, el apretón, el apretón, el apretón El apretón, el apretón, el apretón, el apretón ¡Ay papi mío! ¡Ay papi mío! ¡Ay pipi mío! ¡Ay mi papi mío! ¡Ay apretón! Miren que rico, vamos los dos Miren que rico, vamos los dos Vaya la porra si mal miran, los mandaremos al comino Vaya la porra si mal miran, los mandaremos al comino Pero si la cosa es sonrisa, nos tomaremos un buen vino Pero si la cosa es sonrisa, nos tomaremos un buen vino El apretón, el apretón, el apretón, el apretón 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 Cariño, vamos a bailar porque yo quiero saber ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Que me tienes dominada ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Que me tienes controlada Que será lo que tienes tú, tu manera tan especial, como andas al caminar y tu personalidad Que será lo que tienes tú, tu manera tan especial, como andas al caminar y tu personalidad ¡Cumbia! ¡Levanta la pollera! ¿Qué será lo que tienes tú, qué será lo que tienes tú, me calienta tu mirada ¿Qué será lo que tienes tú, qué será lo que tienes tú, que me tienes embrujada? ¿Qué será lo que tienes tú, tu manera sensacional y tu dulce boca al besar, me provocas ansiedad? ¿Qué será lo que tienes tú, tu manera sensacional y tu dulce boca al besar, me provocas ansiedad? ¿Qué será lo que tienes tú, qué será lo que tienes tú, qué será lo que tienes tú, tú me matas ¿Qué será lo que tienes tú, qué 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 será lo que tienes Música Mira, mira, niña rosa, no juegues junto a mi pal Niña, mira, niña rosa, no juegues junto a mi pal Este sitio es peligroso, Rosita, te vas a espinar Este sitio es peligroso, Rosita, te vas a espinar, Rosita Tené cuidado, chacha, tené cuidado, Morena No juegues por ese lado, pues te agarra la candela Tené cuidado, chacha, tené cuidado, Morena No juegues por ese lado, pues te agarra la candela Que te coge, que te coge el coco Que te agarra, que te agarra Rosa Tené cuidado con esa tuna negra Esa tuna sí que es espinosa Que te coge, que te coge el coco Que te agarra, que te agarra Rosa Tené cuidado con esa tuna negra Esa tuna sí que es espinosa Cuídate niña, cuídate Vamos a gozar con el nopal Ha pasado mucho tiempo, ya el nopal nunca volvió Ha pasado mucho tiempo, ya el nopal nunca volvió Y hoy llora la niña rosa, la falta de precaución Y hoy llora la niña rosa, la falta de precaución Rosita, tened cuidado muchacha, tened cuidado morena No vuelves por ese lado, pues te agarra la tendela Tened cuidado muchacha, tened cuidado morena No vuelves por ese lado, pues te agarra la tendela Que te coge, que te coge el coco, que te agarra, que te agarra rosa Ten cuidado con esa tuna negra, esa tuna si que es espinosa Que te coge, que te coge el coco, que te agarra, que te agarra rosa Ten cuidado con esa tuna negra, esa tuna si que es espinosa Que te coge, que te coge el coco, que te agarra, que te agarra rosa Que te coge, que te coge el coco, que te agarra, que te agarra rosa Ten cuidado con esa tuna negra, esa tuna si que es espinosa Que te coge, que te coge el coco, que te agarra, que te agarra rosa